Buenas a todos, ¿qué tal chavales? Hoy os vamos a enseñar un truquillo ¿vale? Para sacar el máximo de rentabilidad, a sacar Dark Matter lo más rápido posible, ¿vale? Estaremos aquí en Eden Grove ¿vale? Aquí arriba, en esta montañita de aquí ¿vale? Y vamos a estar matando el Yeti que sale cada 20 segundos. Tenéis el tiempo allí, ¿vale? Como veis, aparte el bicho es muy fácil ¿vale? Ok, perfecto. Nos separamos por aquí y vamos a empezar a romper, ¿vale? Repasemos, tenemos 322 ¿vale? Voy a romper todos los legendarios que me fue dando Tenemos 322, sacamos 99, 99 Dark Matters en una horita, chavales Pues nada, que veáis dónde es ¿vale? Anda ahí, la media está en 100 a la hora ¿vale? Eden Grove ¿vale? Y venís aquí y aquí dentro, ¿vale? en la esquinita esta. Siempre hay gente aquí en Raid Pues